Estamos acá con Claribel Medida en el backstage de los musicales de Serena Libre con los premios subo y adelante los premios subo. Claribel, contanos qué vas a hacer hoy y en qué estás inscrito. Además del éxito total en la tele, ahora un musical. ¿Qué se te dio? Estamos por hacer un espectáculo con Juan D'Artes, dirigido por Daniel García y por Valeria Ambrosio en el musical. Daniel, obviamente. Y bueno, se va a llamar Un Amor de Novela. Y es un musical, claro, es un musical que une una historia de amor de una pareja de muchos años de casado que tienen dos hijos a través de lo que les pasa en lo personal, con el cansancio de un matrimonio ligado todo en una historia de canciones que vamos a hacer en las canciones. Ah, ya están escritas, no son propiedad musical. ¿Son propiedad musical o...? No, ya son canciones, es paso por los estados de la lobera. ¿Sabías mucho algún musical? ¿O es tu primer musical? Y acá, dice Polina y yo, hace un tiempo, en Mercados de Amor, en Palas de Amores, son algunos musicales que ya están... Es, son los musicales en el bolsillo. Y en Puerto Rico también, algo que está. Bueno, te agradecemos, te vamos a ver en el celular en mi nombre. En un cantillo. ¿Qué lindo vestuario? Gracias. ¿Son en el vestuario del...? Esto es el día de hoy, pero es el piano y nuestra banda por esa zona. Ah, ok. ¿Es de época o actual el musical? Lo que pasa es que la obra tiene una parte en la pantalla, que es de época, que es la pareja que la gente va a ver en la novela. Es toda una historia de amor arriba de un escenario en la novela que el público ve y en el espacio del escenario nosotros somos hombres. Ah, ok. ¿Es una novela sobre otra novela? Bueno. Hoy no me llamo, ¿qué pasará? Porque esta vez no me llamo. Estoy pendiente del teléfono y no, esto me empieza a preocupar. ¿Qué le sucedió? Tal vez no pudo escapar de su prisión. Hay un misterio que le apresa el corazón y no lo deja respirar. Suena el teléfono y voy como un loco a su encuentro. Tengo la boca reseca y estoy sin abierto. No, 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 no. He equivocado, no es aquí, señor. Hay una lágrima sobre el rey de su honor, sobre mi corazón. En un mundo sin sol, mal herido de amor, necesito escuchar su voz. En un mundo sin sol, mal herido de amor, necesito escuchar su voz.